La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró persona destacada de la cultura de la ciudad. Un gran y merecido homenaje. Yo trabajé gracias muchos años, gracias. Gracias porque me gusta actuar. Yo soy un tipo feliz haciendo río, enfermo a cualquier persona, colectivero, cualquier. Yo lo llevo adentro, yo llevo la convicción adentro. El cariño que está recibiendo Carlos es lo que él sembró todo a mí. La verdad que uno siempre que le puede decir gracias es bueno.